Este conductor que pagó para tener sexo con vos, ¿vos eras menor? Yo era menor y estuvimos con dos amigos más. Quería tres chicos el conductor. ¿Tres chicos? Es un conductor muy famoso. Tres chicos quería el conductor. Sí, de Telefe. ¿Esto pasó una sola vez? Fueron dos veces. Yo participé dos veces. ¿Con este conductor? Sí, señor. Yo te invito, si querés, y yo me hago responsable, decir el nombre. Que la gente sepa, porque acá no estamos especulando. Acá estamos con alguien que tuvo relaciones sexuales con este conductor. Cuando era menor y le pagó. No son relaciones sexuales, es abuso. Un abuso. Yo si querés te invito a que digas el nombre. Que te vamos a proteger. ¿Hasta qué punto me protegerían? Porque ese es mi miedo. Yo tengo familia. Y si le pasa algo a mi familia, porque esta gente tiene un poder tan grande y tan oscuro, tanta perversidad, que realmente tengo miedo, ni que esté el doctor burlando ahí, escuchando, no hay seguridad de nada. Nadie te asegura nada. Doctor, está hablando... Usted me asegura que estas personas no nos van a hacer daño. A ver. Creo que el tema está muy cerrado como para que realmente pueda alguien cometer una locura. Realmente la situación está más para el lado de la contención que para el lado de la inseguridad realmente. ¿Quién es el conductor? Marley. Marley. Yo no... Marley. Marley.